Ya hay de todo tipo, ya podemos cambiar de todo tipo de roscas y estilos. La gente lo que hace es cambiarlo, aparte del consumo, que puede cambiar, ya lo está haciendo de hace mucho tiempo. A partir de hoy seguramente se va a notar más, porque claro, las ventas de halógenos ya irán a menos y la verdad es que con el LED es lo mejor que pueden comprar. ¿Tienes más luz con menos amperios? ¿Sí está bien? Si es para ahorrar el consumo y para que no salga todo el aparato y que duran más las bombillas y todo eso, pero es perfecto.